Música Hombre Willy, ¿sabes cuál era el clavo? ¿sabes cuál era? Que don Alcibiades no podía tener empleada jamás, hombre El viejo vivía solo y necesitaba una empleada Pero todas las que llegaban no querían estar con él, no querían quedarse Ustedes saben que un hombre viejo como don Alcibiades Naturalmente necesita quien lo atienda Él era viudo y a veces sus hijos no estaban en la casa Y su nuera que lo atendía pues salía del pueblo Necesitaba tener una empleada Y ese era el gran perno Willy, ese era el problema No se encontraba empleada en todo el pueblo Hombre, franqueacio ¿Qué problema es esto, hombre? En este pueblo jodido no poder conseguir una sola empleada, hombre Hombre, yo veo que la genara no tiene ningún problema Cuando necesita alguna empleada en un momento la consigue Aquí hay miles de mujeres que quieren trabajar Sí, podrán haber, pero yo no puedo conseguir ¿Cómo hace la genara? Pues bien, sen, sí, hombre Aquí pasan diario montones de mujeres buscando trabajo Ahí te mando la primera que venga, Alcibiades Ahí te la mando Te aseguro que hoy mismo te llega, Alcibiades Pero es que mirá, pancracio Las mujeres llegan Pero a ninguna le gusta trabajar en mi casa, hombre Eso es otro problema ¿Qué será? Seguramente les quieres pagar 10 pesos al mes Y así no es la cosa, ¿no? Hombre, no Yo quiero pagarles el sueldo normal El que dice la ley Pero vas a creer que ninguna quiere, ¿no? Ninguna No me explico No me explico cómo el perico teniendo un hueco bajo del pico pueda comer No me explico, Alcibiades Porque mujeres abunden y todas quieren trabajar ¿Querán? Seguramente es que por economizar vos les das muy poquita comida A lo mejor solo les das frijoles con guinello y eso que los frijoles embala Y no es así la cosa Aquí las empleadas comen igual que nosotros Pero si en mi casa también, hombre, pancracio No es eso Estoy seguro que no es eso Bueno, Alcibiades Deja de fumar, oíste Que ese chilcagre tuyo, jodió, me hace llorar Jodió, pero si ni lo he prendido, hombre Bueno, por si lo prendes, pues Deja de fumar Además, el fumar hace daño a la salud Ah, pero la mía no Nosotros, Alcibiades Te prometemos mandarte una muchacha hoy mismo De verdad, hombre Ah, sí, no tardan en venir alguna a buscar trabajo Andate para tu casa y te la llevo Andá, andá Hombre, te lo voy a agradecer, pancracio Te lo voy a agradecer grandemente Yo necesito cuanto antes una empleada Son babosadas Bueno, pues Ahí nos vemos, ganará Se fue para su casa Y don Pancracio y doña Genar Se quedaron comentando ¿Y por qué será, pancracio? ¿Por qué será que Alcibiades No puede encontrar empleada? No sé, niña, no sé Seguramente las pone a trabajar como bestias Les paga mal Les da mala comida Porque vos sos testigo, Genar Que aquí en el pueblo No hay problema para conseguir empleada Hay buenas cocineras Buenas lavanderas Buenas de adentro Todo, todo bueno Sí, 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 sí Yo sé ¿Qué haces? ¿Oí, Genar? ¿Oí? Sí ¿Te podría asegurar Que esos toques en la puerta Son de alguna mujer que busca empleo? Baja a ver, baja a ver Ya voy, ya voy Ya va, ya Ya, ya voy Y el efecto Don pancracio fue a abrir la puerta Y quien tocaba era una muchacha campesina Limpia Joven Aindiada Agradable la muchacha, hombre Y precisamente buscaba trabajo Buenos días ¿No buscan una empleada? ¿Cómo no, niña? Vení como anillo al dedo Nosotros nos buscamos Pero nuestro vecino Que se llama Alcibiade Ese sí busca Don Alcibiade Espere Y vive aquí nomasito A la media cuadra Vení Yo te voy a llevar ¿Dónde él? Vení Genará Genará Aquí está la empleada Para Alcibiade Espérame que voy a dejársela Ya vuelvo Espérame Es muy servicial Como siempre Don pancracio se fue Con aquella muchacha Directamente Onde su amigo Don Alcibiade Y como quedaba La media cuadra Pues ahí nomasito llegó Alcibiade Alcibiade Hombre ¿Qué pasa? Aquí está En dos minutos Te conseguí la empleada Mirala Mirala Hombre pancracio Hombre francamente Pues nada especial Hombre Nada 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 Ya sé lo que me ibas a preguntar Que cómo hice Por eso me adelanté yo No te digo Que aquí abunda La gente Que quiere trabajar Si aquí los únicos pagos son Filiberto Bertoldo Caremono Y Felipito De ahí toda la gente Quiere trabajar Bueno Bueno Muy bueno Vamos a hablar con la muchacha Para arreglar el asunto Pues Dale viaje pues Arreglate con ella Quiero oír Cómo te arreglas con ella Cómo va a ser Cómo se arregla todo el mundo A ver niña Vení para acá Acercate Vení para acá Acercate En primer lugar ¿Cómo te llamas? ¿Y qué te importa el nombre carajo? Eso después lo averiguar No, 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 no Eso es lo primero A ver cómo se llama A ver niña ¿Cómo te llamas vos? Epifenia ¿Epifenia qué? ¿Cuál es tu apellido? ¿Y qué te importa su apellido jodido? Eh Epifenia Hernández Pa servirle ¿Te fijas? ¿Te fijas? ¿Te fijas? No, te fijas vos Mejor no la encontrás Sabe hablar Es simpática Se ve activa Bien bañadita Entalcada Se ve bien asiadita Mejor no la encontrás Ajá Está bueno Entonces vos Epifenia Epifenia ¿Este qué te llamabas? ¿Verdad? Sí Epifenia Hernández Y sé hacer de todo Lavar Cocinar Barrer Planchar Hornar también Bueno De todo sé Hacer mandados Y todo ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Lava y plancha ¿Ah? Cocina Hornea Todo sabe hacer Deberás pagarme comisión Por haberte conseguido Una empleada Tan buena Y tan asiada Como esta Vení vos con tus babosadas Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Entonces vamos a arreglarnos pues Te voy a decir Epifenia ¿Qué es lo que tenés que hacer En el día? ¿Entendida? Cómo no, César Bueno Primero Te levantás, ¿verdad? Yo pensaba que andaba de rodillas En la cama Joder Déjame arreglarme con la mujer Hombre Mira Lo primero que haces Ya te dije que te levantás ¿Verdad? Y vos sabés que al levantarse Por uno tiene que vestirse Por supuesto ¿Verdad? Estás tu vueltecita por allá Ya queda el El pompón al otro lado Ahí Porque todo eso es antes de todo ¿Verdad? Después te lavas Por supuesto Cuidado Me tocas la leña sin lavarte Bueno Luego Vas A lo que vas a hacer Es encender el fuego Para eso Agarrás Una rajita De ocote Te agachás Te haces las mechas Para atrás Por supuesto Y no te las puedes quemar Te agachás Las levantás Del suelo Las pones En el fogón ¿Entendés? Adentro sí, ¿verdad? No encima Después agarrás La caja de fósforos Abrís la cajita Con cuidado Para que no se te caiga Ni uno ¿Verdad? Prendes un fósforo No, no ¿Estamos claros? ¿Me estás entendiendo? No, es que esto es paso por paso ¿Verdad? Encendes el fósforo Cerrás la caja de fósforos ¿Mmm? La pones En su lugar Encima del bufete La cajita de fósforos Luego Agarrás Una raja de leña Bien sequita Eso sí La mites en el fogón Después Otra raja Encima de la otra De manera que quede Cierta ventilación Para que el aire Se meta por los dos Oídos del fogón Que tiene adelante Después Empezás a soplar el fuego Para que encienda bien Luego agarrás El jarro del café Y le echás el agua Jodido Ya sé por qué No consigue emplear Este locodido Ya sé ya Si es peor que Chico Flores Para dar una dirección Una vez Le pedí dirección A lo de Chico Flores Para ir a la alcaldía A sacar una boleta Y me dijo Hasta los pasos Que tenía que dar Tanta palabrería Para nada No jodas Jamás va a conseguir emplear Bueno ya Cuando está hecho El café ¿Verdad? Comenzás a moler El mai Para las tortillas Lavás la piedra De moler Cuidado Se te olvida Agarrás un puño De mai primero Yanis quesado Claro ¿Verdad? Yanis quesado Eso va a ser Paso mañana O sea lo que hoy Pues que dejen Esquesándote el maíz Empezás a moler Agarrás el brazo De la piedra Con las dos manos Porque si le agarrás Con una Se va de lado Entonces no vas a poder Machacar la masa Así Una de un lado Y con otra mano El otro lado Y empezás A restregar El brazo Sobre la piedra Con un cierto Meneíto Así como quien dice Como quien va remando ¿Verdad? Sobre la piedra Hasta que el maíz Quedó hecho Masa Masa Fíjate bien Es decir Que quede Una masa Que se pueda mover Para todos lados Suavecita Que donde vos le des Para allá La agarrás Y la pones así Y después la pones allá Así Una masa Bien hecha Luego pones El comal En el fogón Dejás Que el comal Se caliente ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a conseguir Emplear a este Loco jodido? Le está enseñando A la mujer Cómo hacer masa Ay Ya la muchacha Se cansó De tanto oírlo Está cansada Cansada De oírlo Sin trabajar Solo de oír Lo que va a hacer En el trabajo Viejo más loco Este cara Hombre Viejo más Deschavetado Este jodido Después Vamos a otra cosa Después queda Están las tortillas ¿Verdad? Del café ya preparado Yo dejo mi pancito Comprado Vas a la pocento Y agarras La cantora La vacinilla ¿Entendés? Vas a botarla Al excusado Ya te dije Donde es Porque es el primer Mandadito Que vas a hacer En la mañana Después Le echas agüita Luego botas Esa agüita Con que enjuagas La vacinilla Después La pones Boca arriba Y le echas Un poquito De ceniza Para que quede Bien Bien lavadita Bien lavadita Que no quede Ese estufito Ahí Que jode No, 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 no Luego le echas Más agua La restregas Con un paste Para que quede Bien limpita Bien limpita Después agarras La vacinilla Y la pones Y la pones boca abajo Sobre el lavandero Ah, no, don Alcibiade Usted tiene Demasiado trabajo No, prín Es mucho Lo que hay que hacer Aquí Es demasiado trabajo Mejor me voy Nos vemos, pues Ahí nos vemos Mucho trabajo Tiene usted Ahí está ¿Te fijas, pancreas? ¿Te fijas? ¿Se fue? ¿Se fue? Pues claro, jode Que quería Que se quedara aquí ¿Y quién va a querer Trabajar con vos En esa forma? O sos loco, jodido Jodido, pero si Solo estoy explicando Lo que va a hacer No, 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 no Si la explicación Es como que la mujer Trabajó tres días seguidos Sin parar Jodado Deja que venga otra Y déjame que yo Te la contrate Jodido Déjame el problema a mí Eso es todo Déjamelo a mí Qué barbaridad Solo le diga Cómo se hace el café Cómo se hace la tortilla Y cómo se bota la vacinilla Si nunca has hecho Nada de eso Vos, jodido Lo último Es lo que sabes hacer Sacar la cantora Al patio Eso es lo único Que sabemos Ya a esta empleada La perdiste Ya la perdiste Claro, güey Claro Con aquella barbaridad De cosas que había Que hacer, pues Ninguna empleada Quería servirle A don Alcibiades, hombre Sentía como que El trabajo Era enorme, hombre Él les iba detallando Todo lo que iban a hacer Y claro Las mujeres sentían Que en aquella casa Había mucho Pero mucho trabajo ¿Pancrecio? Sí ¿Le gustó la empleada Alcibiades? Pues sí le gustó Si la muchacha No estaba tan mal Pero Pero ella no quiso quedarse ¿Y por qué? Mira, genera Mientras Alcibiades Sea quien quiera Contratar a una empleada No va a conseguirla No Está de más Nunca la va a conseguir Viera vos Es que no tenés idea ¿Qué? No entiendo Pancracio Pues niña Empieza a explicarle A las empleadas Todo lo que tienen que hacer Desde lavarse las manos Y cómo se las van a lavar Bueno, pero Pero eso es muy natural A toda empleada Hay que decirle Lo que va a hacer Pero es que vos No lo has oído a él Como les explica Ahí está lo malo Ahí está lo malo Con solo la explicación La empleada Tiene la lengua Como corbata Hasta por el ombligo Cansada Cansada Ya de oír De tanto trabajo Que él enumera Viera vos Que agarrás la vacinilla Que la agarrás del mango Que le da puertas Y apenitas en el pompón Para no chorrear el banco Que la agarrás para la oreja Que la vas a botar al excusado Que la enjugás con Que la enjugás Con agüita Que botás la agüita Que luego le echás ceniza Que luego le das un pasto Y que Uy, no Si no es la de nunca acabar Total La empleada siente Que es un enorme trabajo Que va a hacer Y eso que no le habló De barrer Con la escoba de patio Naturalmente Dan la vuelta Y se van Oye Ahí debe estar otra Segura que es otra mujer Que busca trabajo Pero esa la voy a llevar yo Y se la voy a contratar yo General Yo mismo La voy a contratar En efecto amigo Quien llamaba a la puerta Era otra mujer Que buscaba trabajo Don Pancracio No perdió tiempo Inmediatamente Se la llevó a don A don Alcibiade Era una muchacha joven Campesina Fuerte También se veía Que era Sendoza Wilberto Un momento más tarde Pues don Pancracio Llegaba a donde Don Alcibiade Alcibiade Aquí te traigo Otra empleada Esperate Ya voy Hombre Te estoy vendiendo Pero por favor No hablé No hablé Solo preguntarle El nombre Decirle cuánto Va a ganar Y déjame El resto A mí Yo le voy a decir Lo que tiene que hacer ¿Estamos claros? Bueno Muy bien Muy bien Vos muchacho Yo pago 60 pesos Al mes Muy bueno Muy bueno A ver niña ¿Te gusta el sueldo De 60 pesos al mes? Sí Está bien ¿Y qué es lo que Tengo que hacer? Bueno lo que Tengo que hacer Ya te digo Callate vos Callate vos Jodido Déjame a mí No, no, no Andá Sentate allá La pata de gallina Deja de joder Pues ven niña Ya te digo Lo que tenés que hacer Tu trabajo Es bien sencillo Una cosa que vos Sabés hacer Y lo haces Todos los días Y lo haces En unos minutitos ¿Para qué? Es una cosa Tan pero tan sencilla Limpiar la casa Cocinar Y eso es todo Tu sueldo Dura 60 pesos ¿Acepta? Sí, claro Muy bien Muy bien Comenzar hoy mismo Comenzar Comenzar Y eso fue todo Willy Tan simple como es Hombre Aquella mujer Comenzó a trabajar Hacía todo En la casa Limpiaba Barrilla Botaba la vacinilla Cocinaba Echaba tortillas Todo, hombre A los meses Todavía estaba trabajando Ajá ¿Qué tal te va La nepomucen esta? ¿Qué tal te ha salido? Hombre Pencona Pancracio ¿Para qué? Hombre Pencona La muchacha Hombre Es que campesina Más penconiza Hace de todo Hombre Es un babosada En la mañana ¿Verdad? En la mañana En sobre la mañana Se va a dar su vueltecita Por allá ¿Verdad? Llega el pompón Después sale Se lava las manos Y entonces Principia A prender el fuego ¿Verdad? Bueno, la prendida del fuego Es una cosa Pues que tiene su técnica Es su cosa Que es una Se le explica al principio Pero esta no hubo necesidad Explicárselo Pero lo que me gusta Esto Comienza ¿Verdad? Él Ella Y ya da su vuelta Por el cuarto Agarra la vacinilla La agarra de la oreja Se va para el excusado La echa Le echa agüita La vacinilla Le bote el agua La restriega Con sed Ya, 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 ya Ya hace el cuento Ya lo sé No me sigas diciendo Jodido Ay, ya me siento cansado Yo también Me alegro, pues Me alegro Que al fin Te conseguí empleada A veces uno complica las cosas Por puro gusto Willy, hombre Por hablar Hablar Y hablar Si, hombre Las cosas son sencillas Pero uno las complica Por puro gusto, hombre Aprendete la lección, Guli, ¿viste? Aprendétela Así te pasó al principio con don Fabio Gadella, ¿verdad? Te puso loco Diciendo lo que tenías que hacer, ¿verdad? Que hay que grabar, que hay que hacer esto, que hay que botar la alfombra Que hay que hacer tantas cosas Y últimamente es poquito lo que tenés que hacer Ya después ¡Ahí nos vemos, Gulliverto! ¡Gulliverto!